Ya llegó el momento más chido, más perro locochón Que va a ser historia en la televisión Esto aún no empieza y ya somos lo mejor Como que todo es blanco y negro y nosotros a color Y no necesito fama pa' llevarlas a la cama Yo les recomiendo que cuiden a su hermano, a su madre y a su dama Es más, será mejor que no vean este programa ¿Vas a cambiar de canal? ¡Pues dale cómo vas! Te juro me da igual, uno menos, uno más Cuidado que tus ojos van a ver lo que eras Y luego no te agüites y te cosquillea ¿Lo sientes? ¡Pues pásalo! ¿Y si lo sientes? ¡Pues pásalo! Disculpen las molestias, pero llegó mi turno La tele está de fiesta, esto es turnocturno ¡Turno, turno! Disculpen las molestias, pero llegó mi turno ¡Turno, turno! La tele está de fiesta, esto es turnocturno ¡Turno, turno! Disculpen las molestias que empieza tu nocturno